Con flores blancas de tonalidad rosa y en ocasiones con detalles del color preferido de la persona difunta. Coronas, pie de caja o cubrecaja son los arreglos típicos de flores que al despedir a un ser querido, floristas comercializan para las ceremonias funerarias. Ahorita ya en la actualidad ya hay mucha diferencia de coronas, ya hay coronas estándar, ya hay coronas dobles con más flor, ya hay coronas más grandes que obvio aumenta el precio, y hay coronas como esa, ya se hace la rueda y se las pone una cruz en medio. Compuestos de follaje, forro y flores, las coronas suelen alcanzar precios de entre 600 a los 1.500 pesos, dependiendo de los requerimientos y peticiones que el cliente realiza al florista. A decir de Oscar Ruelas Trejo, con el paso de los años la tradición de llevar las flores a las y los difuntos poco a poco se ha reducido, impactando en las ganancias previstas para finales de octubre y principios de noviembre. Se vendía mucha corona, se vendían muchos arreglos, ahora en la actualidad ya la gente lleva puro ramo, como estos, mira. Ya nomás compran su ramito, van y lo ponen en un florero, o sea la tradición se está perdiendo tanto de arreglos como de flor. Si bien la flor de Cempasúchil es la protagonista de las celebraciones del próximo 1º y 2º de noviembre, comerciantes de flores recomendaron aprovechar la ocasión para regalar este aromático y distinguido presente. Yo pienso que una flor dice más que mil palabras, ya sea para enamorar a una persona, ya sea para pedir perdón, ya sea para agradecer, ya sea para funeral. Con imágenes de Jonathan Micalco, Jordan Leonel, Quiero TV. ¡Gracias!